Hola, soy Paula Bombara, soy escritora y bioquímica. Me preguntaron qué hay que hacer si tenemos tos o fiebre. No hay que asustarse. Puede ser que se deban a un resfrío común o a una gripe. No todo lo que pasa en estos días es la COVID-19. El año pasado, si te engripabas o te resfriabas, no te asustabas. El Ministerio de Salud dispuso que, ante la aparición del menor síntoma, aunque sea leve, la persona adulta que te cuida tiene que llamar al 0800-222-1002 desde cualquier lugar del país, al 107 si vivís en Ciudad de Buenos Aires o al 148 si vivís en Provincia de Buenos Aires. Lo más importante es no salir de casa hasta que te recuperes del todo, porque hay personas que pueden pasar esta enfermedad con mayor gravedad. son las personas de más de 65 años o las personas que tienen su salud debilitada por algún motivo. A estos grupos de personas hay que cuidarlos especialmente. Cuidándolas a ellas, te cuidas también vos y nos cuidamos todos. Acordate, no te asustes. Esto también va a pasar. Gracias. ¡Suscríbete al canal!